El siguiente tema Dicen que hay que seguir los sentimientos Y que no hay que seguir los instintos Para poder atravesar la tormenta Dicen que hay que seguir los sentimientos Y que no hay que seguir los sentimientos I can't believe that I won't be alone I can't believe that I'm free of the company It's just the story that I won't be alone In the night I won't be alone I can't believe that 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 I won't be alone Y vivir, soñar y sentir por mí Es solo cuestión, aprender a observar más allá Alejarme con confusión, cambio espíritu de libertad Procediendo en realidad, que me viví en el futuro de nuestra vida Es solo cuestión, aprender a observar más allá Y vivir, soñar y sentir por mí Es solo cuestión, aprender a observar más allá Es solo cuestión, aprender a observar más allá Y vivir, así, vivir, soñar y sentir por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!